Felicia, les saluda Gabi Romero y están viendo esta hermosura, pues señores tenemos a el creador de esta obra de arte, Mauricio Garay, está con nosotros y queremos saber, cuéntanos cómo empezaste a hacer pinturas tan maravillosas como la que estamos viendo en este momento. ¿Qué tal Gabi? Muchas gracias por la invitación, pues toda mi vida me he dedicado a lo que es el arte desde muy pequeño y bueno, pues tuve la fortuna de aprender con mi tío que él era pintor y desde muy pequeño pues he ido trabajando en lo que es el arte. Eres hondureño, ¿tú te inspiras en parte de la cultura? Bueno, me inspiro en la tradición del arte hondureño, mi tío era paisajista, entonces ahí fue mi escuela y él trabajaba mucho lo que era la espátula, luego pues he ido como buscando nuevos temas. ¿Tú te mantienes con esa técnica, la de espátula? Espátula sí, pero yo ya he evolucionado un poco en lo que es el estilo, modernizando un poco lo que es, para no estar encasillado en lo que es el arte tradicional y modernizando un poco los colores. ¿Cuál es tu proyecto a corto plazo? Bueno, en este momento voy a participar en varios festivales, pintura en vivo, al aire libre, son pequeñas exhibiciones de cómo ir desarrollando un cuadro. Bueno señores, miren, acá tenemos un ejemplo de nuestra zona hondureño talentoso que vino a mostrarnos parte de sus obras, esta pintura es preciosa y lo compartió aquí en Despierta, esta web Florida. Muchísimas gracias Mauricio y te deseamos lo mejor del mundo. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, que tengan un hermoso día, continuamos con más.